Y gente, y gente, somos la tribu de todos tus vicinos y no se olviden que tenemos una cita pendiente con todos ustedes Este próximo sábado 19 de noviembre llegamos a casa nuevamente, la tribu en... ¡Auditorio Tremes! ¡Dale, Guadalajara! Y de todos, todos, un abrazo, gracias a todos los vicinos